En el momento que se estaba negociando la integración de la fórmula donde el vicegobernador lo ponía al Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Frente para la Victoria anunció su propio vicegobernador. Referentes del Frente para la Victoria decían que dependía mucho de algunos renunciamientos. ¿Usted está dispuesto a renunciar a su candidatura? No, no. El Frente para la Victoria puede decir lo que quiera, pero yo te acabo de decir que hay una comisión que está negociando eso. La comisión en todo caso tendría que llegar a la base o a la mesa del PJ y decir que hay que renunciar o tal o cual cosa. Yo lo que te digo, o sea, yo personalmente no voy a renunciar a no ser que me demuestren que la unidad sirve para ganar. Si la unidad no sirve para ganar, yo no voy a renunciar porque nosotros tenemos una propuesta que creemos que es superadora, que es lo que creemos que sirve para el cambio de Catamarca, que es lo que la gente quiere, y la vamos a llevar a nuestra propuesta al frente, con nosotros, o sea, el Partido Justicialista, y formando un frente con los actores que estén de acuerdo con nosotros. Nosotros pensábamos que el Frente para la Victoria estaba de acuerdo con la propuesta y que compartiéramos la fórmula, pero no solo ahora no se ha compartido la fórmula, sino que pretenden avanzar sobre la intendencia de la capital. ¿Por ahora no hay un diálogo concreto con el Frente para la Victoria, digamos, que se hable y que se avizore una unidad? El diálogo no se corta y se cortará en el momento que se anuncie que se ha cortado. O sea, el diálogo existe. Yo lo que estoy diciendo son las dificultades que están ocurriendo y que impiden que se pueda decir la unidad va a paso firme.